El Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT lanzó la campaña Descubre el País Secreto, Guatemala Corazón del Mundo Maya, que busca posicionar al país como destino turístico ante el mundo. Esta campaña es una promoción internacional para atraer turismo durante el fin de año y Semana Santa de 2018. Estaremos promocionando nueve destinos turísticos y los segmentos más importantes de Guatemala, dijo Jorge Mario Chajón, director del INGUAT. En Guatemala contribuimos con 8.58%. Para el 2017 estimamos una cifra de 1.212 millones de dólares de ingresos. Esta es la proyección de ingresos para el turismo para el 2017, en el cual esperamos 1.680 turistas, excursionistas de cruceros 132.000 visitantes del día, 313.000 para un total de 445.000 excursionistas, haciendo un total de 2.126.531 y lo que hablábamos ya en la anterior diapositiva que esperamos generar en divisas, 1.212 millones de dólares. Para esta campaña se utilizarán medios convencionales y digitales, desde la aplicación móvil Shazam, que optimiza las visitas y alcances de la publicidad nacional e internacional. Esta aplicación es una herramienta que permite a los usuarios interactuar y acceder a la página web, eventos e información del país. Se utilizarán diferentes medios de difusión, en medios nacionales como internacionales, entre estos el reconocido New York Times, además de revistas, DCP, móvil, video, desktop, también en redes sociales, vallas, mupis y pantallas digitales, precisos chajón. Los países donde se pondrá en vitrina la belleza guatemalteca son Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. Según las estadísticas de Linguat, estos son los países donde hay más interesados en llegar a nuestro país. Asimismo, el director del instituto añadió, con esta campaña se busca aumentar no solo el número de visitantes, sino su estadía y el gasto promedio, generando divisas para Guatemala, adicionales a las que representan las remesas familiares. Esta iniciativa de Linguat está enmarcada dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025, y requerirá una inversión de 3.9 millones de quetzales. De tal cuenta, con la exposición se pretende alcanzar a no menos de 192 millones de personas, del 11 de noviembre al 28 de febrero de 2018. El éxito del proyecto representaría un incremento de divisas de 1.400 millones de dólares. Es nuestra función como entidad atraer turismo, beneficiando al Estado y a las familias guatemaltecas, concluyó el funcionario de turismo. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.